Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy nuevo evento chicos y chicas se llama Zombieland Dura 13 días y como veis hay cajas desde los 2 dólares hasta los 280 Como siempre vamos a abrir todas las cajas del evento y al final habrá una batalla final espectacular, vamos a ello Os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que hay activos con el código black que además os añade un 10% extra en vuestro depósito Tenéis el sorteo para depositantes de 10 dólares que son estos 3 cuchillos y el mega sorteo del mes 5 gemas chicos y chicas para la gente que deposite 90 o más valor total de 5500 dólares Os recuerdo que si entráis en este sorteo al de 10 entráis de manera gratuita y sé que tengo que poner un sorteo intermedio Si conseguimos hoy buenas skins lo haré, vamos a ello, venga va Empezamos primero desde la caja más barata como siempre hacemos apertura súper rápida Porque son cajas que yo creo que son muy complicadas de sacar dinero Así que, oh, está la nueva Glock Hostia, sí que se han dado prisa, joder Bueno, buenas noticias chavales Bueno, tengo que poner 5 cajas black, espabila por favor Vamos a poner 5 cajitas como siempre y vamos a ver en cuántas ganamos dinero Primera tirada, en ninguna Segunda tirada, lo dicho, tu fact, tu furius Ganamos aquí más del doble, me gusta lo que veo Y tercera tirada, chicos y chicas, la cosa se complica, por lo tanto, lo dicho Las cajas de poco valor, no las recomiendo Nos doblamos 4 dólares, contiene la nueva M4 Estoy absolutamente flipando, Kidra se ha dado muchísima prisa Y vamos a ver si compensa Primera tirada, la SG es la única que nos ha hecho ganar dinero No doblarnos, segunda tirada, no ganamos dinero con ninguna Y tercera tirada, la Glock esta me flipa, pero no vale mucho Lo dicho, tampoco la recomiendo, no se ha tocado la SG ni tan mal Vamos ya subiendo el nivel, 8 dolaritos, chicos y chicas Aquí que tenemos, la caja de la pera What? ¿Qué cojones? Joder, vale Estoy flipando Pues vamos a ver si compensa De nuevo, caja de 8 dólares Primera tirada, no, ojalá O sea, luego voy a ver si los upgrade se pueden conseguir Segunda tirada, la USP bien La Glock bien, el resto no tanto Tercera tirada Madre mía, si alguno Aquí, bueno, nos ha tocado dos que están guay Si alguno de vosotros consigue una de las nuevas skins en Kidro Que me lo hagas saber Vale, aquí que tenemos la M4 Yo es que me puto descojono ¿Qué cojones está ocurriendo aquí? ¿Hay alguna más? No, no parece Solo faltaría el AVP Pues nada, chavales Caja de 12 dólares Entramos en los dobles dígitos Vamos a ver qué tal funciona Primera cajita Bueno, tres armas nos han hecho ganar dinero Dos que no Segunda tiradita Aquí ya nos hemos estampado con todo el equipo Menos la Glock Tercera tirada Y última Nos vamos al puto pozo con esta caja Vale, ahora vamos a poner el modo normal Eso sí, lo que quiero ver es Si han puesto las cajas para hacer upgrades Yo, o sea, las skins Supongo que de momento No, no deberían estar para hacer upgrades Supongo que en eso Si tardarán un poquito más Pero sí están en las cajas Wow Entiendo por qué Evidentemente los upgrades se consiguen muchas más skins Y en abriendo cajas menos Vale, aquí tenemos tanto el AK como la M4 de la caja Y la Glock también Joder, estoy flipando, chavales Vale, pues vamos a hacer de nuevo Tres tiraditas, chicos y chicas Aquí ya, despacito Es mucho dinero Lo disfrutamos Primera Si la FICE 7 está guay 30 pavetes No compensa en absoluto Si nos toca la fama Home Memoration Vamos de lado Segunda tirada Joder, me he puesto hasta malo Tú de lo que he gritado La USP depende del estado M4 Esta caja valía 25 pavos Me destrozo tú Me están dando por todos lados Caja de Zombieland M4-1S Vamos a ver si vale algo 25 pavetes Pues de momento, chicos Bien que hayan metido Skins de cajas Nuevas Pero nos están dando por todos lados Caja de 60 pavos Voy a hacer Bueno, aquí No hay ninguna de la nueva colección Vale Vamos a hacer apertura más humilde 2.950 pavos nos quedan Y vamos a ver Si en alguna Nos dan algo Porque de momento Zombie Zombie porque te quitan Absolutamente todo Primera tirada Nada La verdad 32, 27 30 Madre, mi amor hermoso Están los guantes Que nos gustan tanto Los anfibios Que ya lo hemos sacado Chicos Puede ser el peor evento De toda la historia Y antes de continuar Con el vídeo Tenéis que conocer Pirate Swap Una página de intercambio De skins Donde podréis cambiar Las skins Que os aburren Por nuevas skins Que os hagan muchísimo Más felices Os enviarán dos ofertas Una La que enviaréis A la página Y la segunda En la que recibiréis El arma Que tanto Estabais buscando Abajo a la izquierda Podéis poner El código black Para que os añada Un 35% En vuestro depósito Que como veis Tiene un montonazo De formas De añadir balance Y segundo En los primeros intercambios Tendréis un bono Dependiendo de la cantidad Que intercambiéis Pudiendo ganar Hasta 10 dólares Y ahora sí que sí Seguimos con el vídeo Caja de 100 pavos Vamos a ver Que tienen por aquí El M4 De la nueva colección Perfecto Un M9 fase 1 Mira es que ya te ponen Hasta las fases Y el M4 De la nueva caja Algo No te estoy pidiendo Forrarme Algo para emocionarme Pues no La cron canon Depende del estado 60, 47 y 40 Voy a hacer otra tiradita más Que esta caja Ya vale bastante Espero que como siempre Las batallas de cajas Esta escopeta Me suena Monster Melt Esta es de la nueva caja O sea No lo sé Me suena Creo que esta es la nueva caja Es que acabo de grabar El vídeo de contratos Que veréis mañana Guiño Mola mucho El vídeo de contratos Ahí sí que me la he sacado Vale chavales Caja de 170 Voy a abrir un par Que tenemos por aquí La WP De la nueva colección Me mola Lo dicho Lo que veo De que hayan metido Armas de las nuevas colecciones Pero es que no estoy ganando En dinero en ninguna O sea Luego en la batalla De cajas Espero que sea Otro rollo La red line está guay Pero 154 pavos Ahí lo tenemos Vamos a darle otra tiradita más Va Venga Algo 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 que nos haga Gritar un poquito No sé si vale tanto ¡Tacata! Nos soblamos Chicos y chicas Menos mal que ha salido algo Esto podría valer Para sorteo ¿A que sí? Pues ahora vamos Vamos a la caja más cara 280 pavos de caja M4 Fade ¿Qué tenemos más por aquí? O sea Digo de lo nuevo No, esta no es la Glock nueva Ya está La M4 Fade Barbaridad Esta caja es una Absoluta barbaridad Vamos a ver Que nos toca Haré No sé si hacer una O dos tiradas Tío Vamos a hacer una de momento Y vamos viendo Isoforus Depende del estado Nos podemos palmar Cuidado Isoforus 250 pavos Le voy a dar otra tiradita Venga va Porfa, porfa, porfa Algo, algo, algo Hostias Nos caemos con todo el equipo Pues chicos 106 pavos Vamos A intentar recuperar En las batallas De cajas Vamos al lío Vamos con todo Vale Vamos a meter 3 de cada de momento Exceptuando La más cara Son 1000 pavos De batalla Y vamos a meter Un 3 para 3 ¿Por qué motivo? No es por jugar Cagoneta He puesto modo clásico Cuando estoy literalmente Perdiendo todo Pero bueno Lo que iba a decir No es por jugar Modo cagoneta Es porque así vemos Más cajas abiertas Y por lo tanto Podemos saber Qué caja Vale más la pena De momento Vamos palmando Esta es la caja De 25 pavos Recordamos Caja Que promete La verdad Pero que de momento No se está portando Nada bien con nosotros De hecho ya nos sacan 30 pavetes Caja de 25 Vale Bien Muy bien 70-62 Ok Nos ha dado mucho más Que antes Ahora esta caja Si no me equivoco Ay Soforus A tomar por culo 200 pavos La caja de 60 La ha dado un arma De 250 Co-jo-nudo Segunda tiradita Príncipe por aquí Príncipe por allá Encima la no es la más barata Nos sacan chavales Ya 300 pavos Esto Le mete miedo A todo el mundo Estoy fuerísima ¿No? Es que no sé Por qué no he puesto El modo under No sé por qué He puesto el modo under La mecaindustries 200 pavos Remontamos un poquito Tiene que ser Mod under 100 pavos Vale Cuidado Cuidado ¡Hostia puta! No había visto el AK Ok ¿Caja de 100 pavos? Hostia Cuidado con esa WP Se decide todo En la última 170 pavos De caja Aquí puede tocar Cualquier barbaridad Me Igual ¿No? Más o menos Todos igual ¿Vale? No me han remontado Algo Cuidado Por favor Me gana Por el puto Cucho ¡Hola! 500 pavos ¡500 pavos! Estamos fuera Nos acaban de follar Por todos lados 1 para 3 jugadores Modo clásico Wonder Dog Acabamos de perder Estamos perdiendo Todo el rato Modo underdog 1 para 3 No nos va a dar Absolutamente nada La caja Más Cara De toda la página Absolutamente nada Cuidado con la Vulcan Depende del estado No nos va a dar Absolutamente nada No nos va a dar Absolutamente ¡Ah! ¡Ah! En plan ¡Sí! ¡Pero! ¡Ah! ¡Nos hemos doblado! ¡Nos hemos doblado! Ahora nos sentimos ganadores 1.400 3 para 3 Modo clásico Y nos despedimos del vídeo ¡Ahora! ¡Sí! ¡Nos va a dar! ¡Oh! ¿Vale? Zona de co... Bueno Joder pensaba que iba a ganar de más ¿Eh? Más o menos 1.150 ¡Uy! Esto se ha sido la última ¿Eh? Pero he perdido dinero Creo Ah que quedan 2 Joder Pensaba que eran 3 ¿Vale? Más o menos Esto está muy prieto Tío Me gana ¡Me folla! ¡No me gana! ¡Me folla! ¡Déjame el bucle ¡Cade! Por Dios Me mareando Me estoy mareando Y todo Hostia puta Menudo estreno De evento Chicos ¡Joder! ¡Qué desperdicio! Guardo el cuchillo Para el sorteo De los 25 dólares Mañana volveremos A por más No ha sido El estreno soñado Pero para que veáis Que no siempre Hay color de rosas Estoy contento Por el vídeo De contratos Ya lo veréis Nos vemos Esta tarde Con mucho más Jope Hola ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.